¡Muchachita! Caminando así tan bonita, te quiero para mí, muchachita Yo no lo creo que es verdad, será su sueño o realidad Muchachita, me debes perdonar tan bonita, te quiero preguntar Muchachita, con ese cuerpo encantador, ¿por qué estás sola como yo? Muchachita, ven acá, a mi lado a conversar Déjame tu risa, me haga reunir Muchachita, por favor, dame un poco de tu amor Quédate conmigo y hazme feliz Porque quiero una caricia Esta noche, que seas mía Bueno, ¿qué? ¿Hacemos el chen o no? ¡Vamos, baby! ¡Venga, muchachita! Pretty woman, walking down the street Pretty woman, es que estoy desesperado Pretty woman, porque estoy enamorado Te necesito a mi lado Pretty woman, walking down the street Pretty woman, escúchame Pretty woman, ya me voy pues ya hace tarde Pero seguro que mañana volveré Pretty woman, walking down the street Pretty woman, es la verdad Pretty woman, si eres un sueño, muchachita Yo te aseguro que no quiero despertar Pretty woman, walking down the street Pretty woman, oye Pretty woman, es que confesaré contigo Yo quiero y seguro que serás mi querida Pretty woman, walking down the street Pretty woman, no me ignores Pretty woman, yo te lo pido Me aseguro así, tú no estás conmigo Hey, hey, hey Vamos, baby Venga, muchachita Ok, muchachita Muchas gracias Gracias, gracias Cuba Cuba siempre está presente Y España siempre la llevo aquí en mi corazón Por eso, feliz año nuevo Feliz 2001 Venga Bueno, veguer tú Aplausos Bajo Aplausos Aplausos Gracias.